Se ven de todo el mundo, se ven de todo el mundo, se ven de todo el mundo Me dejó a ti gritar, pero yo no aguarde, pero yo no aguarde Pero yo no aguarde a mí, pero yo no aguarde, pero yo no aguarde Pero ya no, yo no quiero, ni más aguarde, ni gritaré ¡Ya!